Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Mello, yo soy Pop Machine, aquí George, ¿qué más? ¿Cómo van? No olviden de entrar, como siempre, suscribirse aquí a Animal Life, siempre dándoles más y más y más contenido de todo lo nuevo que sale en la música, analizando y dándoles siempre una opinión certera acerca de las canciones de la música. En este caso, Aloha, Maluma, BL, Rao Alejandro, Daler y obviamente, pues, Luján y Mambo Kings, que son los dueños de todo esto. Interesante que Aloha es la palabra con la cual se saluda o se despide y o se despide en Hawái, hoy está aquí en Maluma, es como un dato curioso ahí. ¿En Hawái? Y está de primero. Está de primero. Entonces, pues, bueno, pero bueno, 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 antes. Recordar a la gente que tenemos los favoritos de la semana Animal, nuestras canciones recomendadas de los lanzamientos semanales en nuestro Instagram, arroba Animal Records con Y, para que vayan a buscarnos allá, a pillar qué canciones les recomendamos, las escuchen y les dejen su opinión. El mejor estilo de la Billboard, semana a semana, van quedando esas canciones favoritas nuestras, vamos en la semana 9 de este año. Entonces, si usted quiere ver los favoritos de los lanzamientos de esta semana o de las semanas anteriores, ahí van quedando semana a semana en nuestros Highlights, arroba Animal Records con Y. Bueno, comenzamos con esto, Aloha, una gran apuesta, ¿no? Esto parece, o sea, eso, el look and feel de ese video parece como una de las islas griegas. Sí, podría llegar a ser, podría llegar a ser. Véle, vélecito. Gusto. Bueno, tiene un flowcito muy afrobeat, que es uno de los unidos que ha estado más de moda hoy en día, por lo menos, y pues por el que Véle se volvió famoso con su canción Loco. Sí, esta canción, o sea, parece, tiene toda la pinta de haber sido producida ejecutivamente por Luyan y Mambo Kings, que es lo que normalmente sucede en las canciones que ellos están montados, y no hay que olvidar que Véle es una de las apuestas de Hear This Music en este momento. Entonces, pues, puede ser que ese haya sido todo el sentido de hacer una canción así muy por la onda de la provis, no hay que olvidar tampoco que Raúl Alejandro viene de hacer sonidos similares y de que Maluma acaba de salir, pues, también como de... No, creo que todos los artistas, Maluma tuvo Yaya Remix, Palo, Véle tuvo Loco, y Raúl Alejandro tuvo, bueno, Darrell sí creo que no tenía la provis. Sí, pegados. Luyan se ha surfeado toda la cantidad de sonidos del reggaetón y de la historia, y ha estado en todo de abajo. No, yo se la tengo que dar a Luyan. A Luyan es un personaje muy controversial en la industria del reggaetón, hay que decirlo. No tiene las prácticas más aceptadas normalmente por la industria, pero pues la verdad es que ha logrado mantenerse vigente durante mucho tiempo. Ha funcionado, y yo ahora sí, y eso se respeta. Eso se respeta, eso se respeta. Él dijo algo una vez en una entrevista y es que él se propuso ser el DJ de reggaetón más famoso de todos. Y lo logró. Luyan es nuestro DJ Khaled, me parece a mí. Un poco, sí. Nuestro Khaled. Lo logró. Muy buen punchline. ¿No sienten como la voz de Maluma un poquito lejos? Sí, la verdad es que la mezcla de la canción no está tan buena a nivel de las voces versus como el beat. O sea, como que las voces están un poquito, como que se dice, sepultadas en terrazos, un poquito en la mezcla, pues la voz siempre será lo más importante. Habría que ver cómo se escucha de pronto en parlantes afuera. Le ha hecho fuerza a lo de Papi Juancho. Ya, ¿cómo que es? Es su nueva marca o no? Su nueva marca, ¿no? ¿Qué tiene sentido? A ver, Maluma es un sex symbol, le encantan las mujeres. Papi Juancho es... Papi Juancho. No, antes era el Pretty Boy, Drey Boy. Porque la evolución de Papi Juancho no está tan lejana, la verdad. Yo siento como que también los artistas se ponen diferentes nombres como para marcar las diferentes etapas de su carrera. De acuerdo totalmente contigo. Oye, Papi Juancho, sí, ese fue un álbum que yo creo que va a ser recordado para Maluma. Buena, machismo. Habíamos pedido en el último video de Serena Gómez con Raúl Alejandro, donde estamos pasos prohibidos de Raúl. Tienen que volver, tienen que llegar. Y bueno, dijo, Raúl no se escuchó. Dijo, no, no, está bien, está bien, está bien. Hay que darle a mi gente los pasos. Y aquí volvió. Ahora, es que Raúl Alejandro es un gran bailarina, hay que decirlo, es muy bueno, es muy bueno. Tengo que decir que, o sea, como que toda la canción, o sea, Darell sí llegó a romper. Sí, como el mood de la canción. Como la línea, sí. La energía completamente. Es que la vamos de Darell. Hay algo que tengo que decir sobre el video y es que a pesar de que el video me gusta mucho en cuanto a color y como que el styling y como que tiene muchas cosas bacanas, siento que los encuadres son un poco congestionados. Especial, este encuadre se siente un poco raro. O sea, como que tanta permanencia ahí. Y como hay tanta gente y entonces están ellos más las modelos, más Luyan, más los Mambo Kings. Son una cantidad de personas como que es muy difícil ponerle cuidado al set y la cosa. Bueno, bueno, ¿quién pudo haber producido esta canción? Uy. ¿Quién es el rey del Afrobeat? ¿De pronto algún colombiano? Pues yo no me diría tanto por ese lado. Yo creo que es posible que haya estado por los lados de Nice Guy o de Hydro, que pues han producido cosas ya para Rao y para DJ Luyan y Mambo Kings, que me parece que están en la capacidad de llegarle a un video como estos. Y pues como que Hydro ya le había producido cosas a Ozuna, cositas como medio tropicalosas. Yo apostaría por ese lado. Yo no sé si tú apostarías por alguien más. Aguanta a revisar. El color está muy bien tratado. Sí, es un gran color. El señor Vele, ¿quién, quién, 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 quién? No, pues tenemos cinco productores. Tenemos a Mambo Kings, DJ Luyan y Mambo Kings. Tenemos a Neneto, Jauny y Jansi el Armónico. Ninguno de los tres los conozco. Pero le meten chimba, producen bueno. Sí, está bacano el beat, pa' que está bueno, está bueno, sí. Mira, pero Vele no estuvo en ese spot. Creo que no. Creo que Vele no estuvo. Sí, de pronto no. Creo que no. ¿Sabes? Creo que no. Es muy raro. Pues de pronto por COVID y esas cosas, que los viajes. Sí, estuvo aquí en Colombia, sí. Pero muy, o sea, estamos hablando de que está Manu Marrabo Aleán. O de pronto hay problemas de visa, también puede pasar. Sí, es posible. Pues, a ver, yo tengo una teoría. Sí. El Songwriting, eso pinta VL por todo lado. Sí, sí. VL aparece con Jansi el Armónico y es la principal firma de la canción. Entonces yo creo que la maqueta inicial fue de VL con Jansi el Armónico. Ok. Después eso lo coge Luyan y Mambo Kings, montamos a toda esta gente e involucramos a los otros dos productores. Esa es mi teoría sobre cómo se originó esta canción. Bueno, tiene sentido, tiene sentido. Bueno, comentario final ahí de mi lado para finalizar, ir finalizando esto. La verdad es una canción muy soñable. Me gusta mucho como el moodsito que tiene, súper tropical, súper caribeño. Tal vez llega pues una temporada del año como que todavía no está ese mood completo. Pero está bacana. Me gusta muy soñable. Muy alineada con lo que uno espera de VL. Siento que VL había tenido una línea un poco extraña de canciones que aunque han funcionado, como que no le habían construido eso primero que hizo. Pero pues tener una apuesta tan grande sobre ese sonido que la gente le compró, pues puede venir funcionando bastante. O sea, estamos hablando de Maluma y Raúl Alejandro. Claro. Dos de los artistas más pegados del momento. Pues Maluma ya es histórico y Raúl Alejandro uno de los de más momentum actualmente. Yo me atrevo a decir algo y es que esta canción en esencia es una canción de VL. Sí, de acuerdo, en esencia. Por más de que esté en el catálogo de Maluma y lo que sea, esta es una canción que tiene todo el ADN de VL, en la que Maluma juega bien, en la que Raúl Alejandro también juega bien y Darelli y todos los involucrados. Pero este es el juego de VL. Sí, totalmente. O sea, es el terreno innato de la marca de VL. Así es. Totalmente igual lo importante no es lo que pensamos nosotros, sino lo que piensan ustedes. Así que ya mismo dejen sus comentarios aquí abajito en la cajita de comentarios. Si les gustó la reacción, un like, un dislike y sobre todas las cosas, suscríbanse a este es su canal, el canal de los amantes y las amantes de la música. Y recuerden ir a los favoritos de la semana, nuestros recomendados semanales de los lanzamientos. Vayan a nuestro Instagram, arroba Animal Records con Y. Allá quedan. Entonces, aquí abajito en el comentario de opinión, hay un link, cliquenlo y vayan allá. Así es. Bueno, gente, los dejamos por aquí. Hasta la próxima, les enviamos un abrazo muy grande. Yo soy Nick Mero. Yo soy Pop Machine. Aquí se ve. Chao. Chao. Aloha. Oh mamá, oh mamá. Oh mamá, oh mamá. Tu, 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 tu.